En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 18 de octubre del 2020, hemos llegado al 29 domingo del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy dice, ¿Por qué no miras la condición de las personas? Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar el tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su malicia, dijo, Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneta del tributo. Ellos le presentaron un denario, y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Respondieron, del César. Entonces les dijo, pues entonces, dadle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Queridos hermanos, ¿cuántas veces los enemigos del Señor intentaron sorprenderle, como dice el Evangelio, tendiéndole trampas para desacreditarlo ante la gente y acusarlo de ser un rebelde a la autoridad del gobierno, que entonces eran los romanos, o por el contrario, de estar de acuerdo con el dominio déspota de tales gobernantes intrusos, opresores del pueblo, así como de ser rígido y sin misericordia para aplicar la ley, desacreditándolo ante la gente. Por ejemplo, en el episodio de la mujer sorprendida en adulterio, que según la ley había de ser lapidada, o bien de despreciar y faltar a la ley. Pero, ¿cómo podían sorprender al Señor? Pero el Señor ve los corazones y conoce las verdaderas intenciones, la malicia escondida detrás de sus palabras de adulación. Como dice un dicho popular, cuando alguien te alaba más de lo que suele, o te ha engañado, o engañar te quiere. Y también ahora, cuando las cosas materiales y humanas, representadas por el César, se presentan contrarias a Dios, a las cosas espirituales y divinas, y a primera vista parecería que el Señor las separa y las contrapone. En realidad, solamente las distingue. Es verdad que al César hay que darle lo que es suyo, y a Dios lo que es de Dios, pero el mismo César pertenece a Dios. Todas las cosas de la vida humana vienen de Dios, y nos han de servir en definitiva para volver a Dios por medio de ellas. Un gran error, una herejía de nuestro tiempo, es separar a Dios, su palabra que ilumina, su voluntad que da vida de las cosas de este mundo, de las cosas de la vida. Ignorar a Dios, cancelar la dimensión vertical que hay en cada cosa, y que nos hace ver que todo está en relación con Dios. De Dios recibimos todas las cosas. A Él le debemos devolver cada cosa en forma de reconocimiento, de fidelidad, de uso conforme a su voluntad, de gratitud, de amor. Como dice San Pablo, ya sea que comáis, ya sea que bebáis, ya sea que hagáis cualquier otra cosa. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Dicho lo cual, mis queridos hermanos, se puede decir que por hoy ya hemos dicho todo. Pero no es así. Estamos asistiendo cada día más a una contraposición insidiosa entre César y Dios. Un cierto César, con todo lo que contiene esa palabra, que quiere negar a Dios y ponerse en lugar de Dios. Y lo peor es que es en la mente y en el corazón de todos. Ha llegado la hora de que gritemos con la mente y con el corazón, unidos al arcángel San Miguel, ¿quién como Dios? Y desenmascarar al padre de la mentira, que se esconde cada vez menos detrás de tantos que tienen una autoridad en el mundo e incluso dentro de la misma iglesia, que se sirven de la voluntad de Dios para imponer su capricho contrario a Dios. Y eso es diabólico. La autoridad del superior requiere la obediencia del inferior. Se puede obedecer por temor, espíritu de siervo, o por algún interés, o también por amor. El que teme, dice San Juan, no es perfecto en el amor. La obediencia debería ser expresión del amor y el amor se basa en la verdad. Por tanto, la autoridad debería de ser siempre ejercida conforme a la verdad. El poder del César viene de Dios. Toda autoridad humana viene de Dios. La autoridad de los padres sobre los hijos. La del esposo, como dice San Pablo, cabeza de la esposa respecto a ella. La de los gobernantes sobre sus conciudadanos. La de los pastores en la iglesia, párroco, obispo, papa. Sin duda, la autoridad no viene de abajo, del pueblo. Del pueblo, del cuerpo social puede venir un mandato para representarlo. Pero la autoridad que representa la de Dios viene de Dios. Dijo Jesús a Pilato, tú no tendrías ningún poder o autoridad sobre mí si no te hubiera sido dada desde lo alto. Y Santiago dice, todo buen regalo y todo don perfecto viene de lo alto y desciende del padre de la luz. Pero ¿cuál es la finalidad de la autoridad delegada por Dios? La de ayudar a los que de ella dependen a cumplir la voluntad de Dios. Por eso, nunca puede contradecir a la verdad. San Pablo dice, no tenemos ningún poder o autoridad contra la verdad, sino según la verdad. Por tanto, no hay que confundir estas dos cosas, autoridad y magisterio, las cuales sin embargo deben ir unidas. Y servirse de la autoridad, servirse de la voluntad de Dios, para querer imponer la voluntad del hombre cuando no es conforme a la voluntad de Dios o cuando contradice la verdad que viene de Dios, lo repito, es diabólico. Por eso leemos en los hechos de los apóstoles que Pedro y Juan replicaron a los sumos sacerdotes, si sea justo ante Dios, obedeceros a vosotros más que a él, juzgarlo vosotros mismos. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Y tantos ahora se apelan a la prudencia y a la obediencia ciega al César de turno, incluso cuando éste pretende sustituir a Dios en lugar de representarlo. Eso es miedo, es falta de fe que se disfraza de prudencia y de obediencia cómoda. Por tanto, quien tiene la autoridad debe tener mucho cuidado para no ponerse en lugar de Dios. Leemos en el libro de la sabiduría. Escuchad, oh reyes, y tratad de comprender. Aprended, gobernantes de toda la tierra. Poned atención, vosotros los que domináis multitudes y estáis orgullosos del gran número de vuestros pueblos. Vuestra soberanía procede del Señor. Vuestro poder viene del Altísimo, el cual examinará vuestras obras y escrutará vuestras intenciones. Porque, aunque sois ministros de su reino, no habéis gobernado rectamente, ni habéis observado la ley, ni os habéis comportado según la voluntad de Dios. Con terror y rápidamente él se alzará contra vosotros, porque un juicio severo se cumple contra los que están en alto. El inferior merece piedad, pero los poderosos serán examinados con rigor. El Señor de todos no se retira ante nadie, no se impresiona por la grandeza, porque él ha creado al pequeño como al grande y cuida igualmente de todos. Pero sobre los poderosos se efectúa una investigación rigurosa. Por tanto, a vosotros, oh soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendáis la sabiduría y no vayáis a caer. El que conserva con cuidado santamente las cosas santas será santificado, y quien se ha instruido en ellas hallará una defensa. Desead, por tanto, mis palabras, buscadlas y recibiréis instrucción. Una segunda tarea de la autoridad es proveer al bien de los que de ella dependen. Proveer es encargarse con cuidado, procurar los medios que hacen falta para el cuerpo y con mayor razón para el espíritu, para realizar la finalidad de la existencia que Dios nos da. Es decir, la asistencia y providencia de Dios pasan también a través de la autoridad que Él concede para el bien común. De aquí que Dios, habiendo creado al hombre a su imagen, ha querido compartir con Él en diferente medida sus prerrogativas. No sólo hacerle partícipe de la condición propia del Hijo de Dios en cuanto hijos adoptivos, como dice San Pablo, sino también de la del Padre. En el dar la vida a otros es la vocación a la paternidad y a la maternidad, ya sea física, ya sea con mayor razón espiritual. Y en el cuidar y proveer a otros y en el guiar mediante la autoridad a otros para que alcancen el fin para el que Dios los ha creado y los ha encomendado a quien le ha dado autoridad. Esta es una especie de comunión maravillosa de vida y de amor a la que Dios llama al hombre. Mis queridos hermanos, estamos asistiendo a una contraposición entre César y Dios. Hemos de respetar los deberes para con el César, siempre que no sean a costa de la fidelidad y de los deberes que tenemos para con Dios. Con cuánto celo y también sin criterio ni discernimiento el mundo se preocupa de darle al César todo lo que pretende y hasta más, mientras que ¿quién piensa en darle a Dios la obediencia, el honor y la gloria que se le debe? Que el Señor nos dé la gracia del discernimiento para saber comportarnos en las cosas concretas de la vida actual, la gracia de saber reconocer los signos de los tiempos y de responder a su amor. Que Jesús y María nos bendigan en la divina voluntad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.